Hola, soy Victoria Muñoz García, del grado cuarto del Colegio UNICAP. Hoy hablaremos de unidades de longitud y peso. ¿Para qué sirven las medidas de longitud y peso? Las medidas de longitud sirven como un estándar para medir qué tan largo o alto es cualquier objeto o persona. Las medidas de longitud sirven para medir y elaborar bien los edificios, la ropa, las mesas. También sirven para saber cuántos centímetros he crecido cada año. Por ejemplo, mi tía es modista. Cuando cose siempre usa un metro. Mide muy bien cada prenda y ropa. Cuando voy al médico a crecimiento y desarrollo, siempre me miden con un metro para saber cuánto he crecido. Cuando vas en un edificio, deben medir exactamente cada cosa para que quede bien construido. Las medidas de peso sirven para saber la cantidad de materia que tiene cualquier cuerpo o cualquier objeto. Sirven para calcular cuánto pesan los alimentos, las personas y las cargas de los barcos. Por ejemplo, cuando voy al médico, siempre me pesan. Cuando voy a comprar frutas, verduras y carne, siempre las pesan. Antes de viajar, las cargas de los camiones y de los barcos se deben pesar. Adiós. Gracias por ver mi video.